Hola, como había dicho anteriormente, en esta sesión vamos a estar conversando con un muy buen amigo mío, su nombre es Ardiel Vilche. Nos contará un poco de su experiencia en la industria del call center. Él comenzó como agente, después logró ser supervisor, posteriormente gerente de operaciones y finalmente senior gerente de operaciones. Tiene más de 10 años de experiencia y tiene muy buenos consejos que darte. Entonces, sintoniza ahorita y vas a poder ver nuestra entrevista. Hola, Ardiel, ¿cómo ha estado? ¿Tanto tiempo sin hablar con vos? ¿Qué tal todo? Muy bien, Álvaro. Gracias por invitarme a este gran proyecto que estás iniciando. Te felicito, por cierto. Muchísimas gracias. Bueno, claro, nosotros te invitamos a una persona que conozco desde hace muchos años. Siempre he sabido que sos un profesional muy completo, que sabes lo que estás haciendo y tenés una gran trayectoria en la industria del call center. En la sesión de hoy quiero platicar un poco acerca de lo que ha sido tu experiencia en el call center. Yo creo que puede ser muy fructífera que muchos jóvenes o adultos que ya están iniciando su carrera en el call center o están decidiendo entrar ahorita, agarrar una perspectiva de qué trata o cómo se pueden ver ellos de aquí a 10 años de carrera. Entonces, quiero comenzar desde el principio. Entonces, contame un poco, ¿a qué edad se te vino la idea a la cabeza de entrar a un call center? ¿Cómo fue? ¿Estabas platicando con alguien a quien te lo comentó? ¿O cómo fue toda la jornada que te hizo decir, sabes qué, yo creo que debería entrar a un call center? Entonces, también nos contamos un poquito de cómo fue eso. Sí, claro. Bueno, mira, yo estoy en la industria de los call centers desde los 22 años, prácticamente. Todo inició prácticamente por curiosidad, primero que todo, porque era como el boom aquí en Managua. Porque si no estoy equivocado, creo que tienen de existir alrededor de unos 14, 15 años, prácticamente, de manera ya formal. Yo trabajaba en una universidad, estaba terminando mi carrera, mi primera carrera de Relaciones Internacionales, y estaba trabajando en la universidad, lastimosamente, como todos sabemos, los pagos en las universidades no son muy competitivos, y me había forzado a buscar una mejor oferta, una mejor oportunidad de trabajo. Pero, como dicen los periodistas, ante la duda es mejor preguntar. Entonces, creo que algo muy responsable, sobre todo, ya sea que sea tu primera experiencia de trabajo, o ya estás en un trabajo, es hacer tu propia investigación. Porque es un tema muy importante, sobre todo porque se entiende que estás buscando, cómo crecer en el ámbito profesional, cómo adquirir experiencias, no lo puedes tomar a la ligera. Entonces, hacer tu propia investigación, qué call centers había en el momento, dónde estaban ubicados, tomando en cuenta, verdad, el lugar donde yo vivía, cuánto iba a gastar en mi pasaje y cosas así, cuál le convenía, cuál tenía una mejor infraestructura, porque eso es importante también. También, investigar un poco, para tomar la decisión con la mayor cantidad de confianza posible. Lo primero que pude constatar es que brindaban un salario muy competitivo. O sea, 550 dólares, 500 dólares, para una persona de 21, 18, 22, 23 años, no está nada mal. Sobre todo si estás estudiando, pues te ayudas, te ahorras un montón de dinero y le ahorras un montón de plata a tus padres, a tu familia. Entonces, me pareció algo bastante interesante, aunque no te voy a mentir, muchas de las personas me decían, no, es una maquila, es un call center, ¿qué te vas a ir a meter ahí? Eso no es lo que aún estudiaste, etcétera, etcétera. Pero parte de la investigación, precisamente te ayuda a validar qué tan cierto es lo que la gente, la mayoría de la gente dice. Y bueno, en mi caso, me llevé con la sorpresa de que no es únicamente como lo pintan, donde vas a estar sentado tomando llamadas todo el tiempo. Creo que ahí tiene mucho que ver las expectativas y los intereses con los que te vas a meter en un call center. Yo, inicialmente, pensaba invertir dos años en un call center, ahorrar algo de dinero, tal vez para viajar o para invertir en otros estudios más adelante. Pero tuve la oportunidad de que cada año se iban presentando oportunidades, valga la redundancia de crecer y de crecer en diferentes áreas. Desde el punto, desde el departamento de relaciones, perdón, de recursos humanos, hasta un analista de calidad, un analista de planeación. Tenía una oportunidad de desarrollar una carrera profesional dentro de un call center. Eso era algo que no había contemplado al inicio. Y bueno, creo que me pareció también un espacio importante para aplicar un poco acerca de lo que estaba estudiando en ese momento. Así que todo lo vi como ganancia, ¿no? También eso depende de lo que querés hacer al final. Uno como joven a veces tiene tantas opciones que no sabe por dónde empezar, pues lo importante es empezar y después te vas aclarando un poco conforme vas adquiriendo experiencia en el día a día. Y mira, y tú, gente cercana, como familiares, amigos, yo sé que algunos de ellos te decían, no, ¿y por qué vas a entrar a la maquila? Pero tuviste personas que te dijeron, no, a partir de claro que sí, andaba, que sea por un año, dos años, ahorra un poco, vale la pena. Tuviste gente que sí te dio retroalimentación positiva acerca de trabajar en un call center. Sí, claro. Bueno, no solamente familiares, bueno, también tuve la dicha de contar con algunos personajes o algunos académicos, tuve profesores que tenían una perspectiva bien interesante acerca de los call centers. Decían que el peor de los males no es que sea una maquila, que al contrario, que hay un beneficio colateral y que al menos es una maquila que te obliga a aprender una segunda lengua. Ah, sí. Y una vez que lo haces, esa herramienta la puedes utilizar donde quiera que vayas. Entonces, también me pareció un escenario perfecto para terminar de pulir mi inglés, ¿verdad? Entonces tenía muchos amigos con los que practicar, y eso también, esa idea también me gustaba. Y en la casa, claro, bueno, primero porque es un trabajo formal, ¿no? Y segundo porque junto con este trabajo que era un esquema completamente diferente o un modelo de trabajo con una estructura bien americanizada, bien norteamericana, con bastante organización, con bastante sensibilidad con el tema del tiempo. Entonces, claro, también tenía personas dentro de mi familia, mis amigos que me decían, sí, hombre, probá, me parece que es una gran oportunidad para que aprendas cosas nuevas, invertir algo, verlo como una inversión de tiempo para empezar. ¿Qué tanto querés hacer en ese año, en esos dos años que te vas a meter ahí? Y no irte sin haber agotado todas las posibilidades de acuerdo a los intereses que vos tenés dentro del lugar. No, definitivamente creo que en mi experiencia fue algo similar. Yo solo dije, voy a entrar un año, voy a ahorrar mucho, voy a comprar mi carro, y después me voy y voy a ejercer género en otro lado porque aquí no lo voy a hacer. Estaba equivocado, más adelante me di cuenta que sí lo pude hacer. Pero te cuento, digamos, yo cuando entré a los poli-centers y fui a través del proceso de entrevista, tengo que decir que yo tenía mucho miedo, no sabía qué pensar, qué me iban a decir, tenía miedo al rechazo. Contame, ¿cómo fue tu experiencia? Gracias. Bueno, sí, mira, el tema de la entrevista es un tema, es un hot topic. Creo que en la mayoría, no solo de los poli-centers, sino en la mayoría de los trabajos, en algunos son más exigentes que otras, hay entrevistas que son bien enfocadas sobre ciertas líneas, bueno, y requieren de cierto tipo de comportamiento, de vocabulario también. Mira, uno de los, no es un secreto, pues creo que estadísticamente está súper recomprobado que las personas que tienen o que aprenden a desarrollar el hábito de leer probablemente pueden adquirir ciertas ventajas. Creo que un 1% por el superior, por el promedio, dependiendo de qué tanto desarrolles el hábito de la lectura. Así que creo que en ese sentido a mí me ayudó mucho el hecho de que tenía ese hábito de leer bastante. Entonces, inmediatamente cuando entras a la primera entrevista, sí, súper nervioso, pensando en cómo responder cosas que yo ya sabía, pero que aún así por los nervios uno como que empieza a dudar un poco. Pero también yo me llevé con la sorpresa de que en el lugar, en la compañía donde yo apliqué la primera vez, la persona que me estaba realizando la entrevista era una persona que estaba muy preparada y prácticamente creó el ambiente adecuado para que tanto él como yo tuviéramos la mejor conversación posible. Eso para mí fue una gran ayuda. Y de paso dije, bueno, me parece que este lugar me gusta, porque me hizo sentir bien. Inmediatamente aprendí que en el futuro, cuando tenía que yo realizar entrevistas para contratar a parte de mi equipo, de mi personal, esa experiencia realmente me sirvió durante toda mi carrera dentro de la industria de los call centers, porque en algún momento yo también tenía que buscar cómo ayudar en el desarrollo de las personas que tenía mi cargo y no también descubrir talentos. Te volvés como un cazatalentos, ¿no? Con los miembros de tu equipo. ¿Quién es la persona que tiene mayor facilidad para los cálculos numéricos? ¿Quién es la persona que tiene mayor facilidad para hablar en público? Y esos pequeños detalles a mí me ayudaron increíblemente en la entrevista, que en una entrevista incluso desarrollé mi propio esquema para cómo debo prepararme yo para una entrevista. Creo que parte de la preparación tenía mucho que ver con la investigación prevista acerca del trabajo universitario. Es interesante que digas eso, porque yo sí tengo unas preguntas que te quiero hacer, pero quiero hacer un paréntesis en eso, porque creo que es algo muy importante. Esto no es tanto dirigido a los jóvenes que aplican, sino a las personas que hacen entrevistas. Esta es solo mi opinión, pero pues quiero ver qué pensar al respecto y que también me deja un poquito de retroalimentación. Pero yo creo que cuando voy a hacer una entrevista, vos lo que querés descubrir es las habilidades, actitudes y actitudes de las personas, ver de qué están hechos, ver qué cosas tienen ellos para ofrecer y ver si es un buen fit para tu empresa. Pero si vos creas un ambiente hostil en el que las personas se sienten incómodos, se sienten nerviosos, estás planeando de que la persona falle y no vas a poder darte cuenta del valor que esa persona tiene, porque estás más enfocado en hacernos sentir incómodos. Porque creo que muchas entrevistadores, muchas personas que hacen entrevistas, se sienten que son más grandes por tratar de intimidar a la otra persona, cuando creo que más bien se están saboteando, porque no permiten que la otra persona se exprese con libertad y darte la oportunidad de conocer el valor de las personas que entrevistan. Entonces, en lo personal, cuando hago entrevistas, trato de ocupar al inicio, tal vez muy brevemente, un lenguaje un poco más coloquial, un poco más amistoso, para que la persona se sienta cómoda y de verdad poder entrar en una conversación en la que nos lleguemos a conocer y no solo sea como un interrogatorio. ¿Qué pensás al respecto? Yo sí sé que hay personas que les encanta intimidar en las entrevistas, pero yo sé que hay otras personas, como el que me estás contando, que hacen un trabajo muy bueno para, en realidad, descubrir cómo sos como persona, como profesional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, la verdad es que concuerdo mucho con vos en el que es como un sabotaje. Estoy saboteando el proceso y afectando a la empresa. Si vos no tenés un perfil bien claro de lo que vos vas a buscar, fácilmente la persona que no tiene experiencia entrevistando, fácilmente puede mezclar su punto de vista personal, sus intereses personales, ¿entendés? Con la persona que está entrevistando y, por ende, afectar el proceso, de tal manera de que el ambiente se vuelve muy hostil o lo tomás de la manera equivocada y crees que estás haciendo bien en poner nervioso al candidato o al aplicante y crees que esos son síntomas o indicadores como para decir, ah, no, esta no es la persona correcta porque está muy nervioso. Bueno, realmente es un error, ¿entendés? Porque puedes estar descartando a la persona que te va a ayudar a levantar tu negocio de la mejor manera posible. Entonces, crear, tener perfiles bien claros, bien específicos acerca del tipo de candidato que estás buscando y una serie de preguntas que tengan congruencias, que sean consecuentes, que te ayuden a validar y a sacar esas cualidades que son importantes en ese momento, es elemental. Ahora, siempre es importante tener en cuenta que cualquiera puede o no prepararse para una entrevista. Hay muchos factores, tanto psicológicos como sociológicos y fisiológicos que tienes que considerar en el candidato. Por ejemplo, una persona que entrevisto a las 8 de la mañana, que viene con toda la energía, se acaba de levantar, asumiendo, ¿verdad? Que desayunó, viene preparado. No puede esperar la misma cantidad de energía que una persona que entrevisto a las 4 de la tarde, que viene desde las 7 de estar ahí esperando su turno, ¿entendés? Va haciendo X cantidad de exámenes. Yo tengo que estar preparado para eso. Hay personas que hacen un gran esfuerzo y se debe reconocer en el momento de la entrevista. Entonces, eso lo vas adquiriendo con la experiencia, pero yo en lo particular, eso es una de las primeras imágenes o la primera impresión que vos ves de una empresa. Desde la recepción a la persona que te está entrevistando. Si te hace sentir cómodo, si te hace sentir libre de expresarte, expresarte es un buen indicador de que vas muy bien, de estar en un lugar donde probablemente tu opinión cuenta. Muy buena comunicación, porque eso es otro problema de las entrevistas. No estamos a veces muy preparados para comunicarnos por la falta de conciencia que tenemos acerca de nuestras destrezas, de nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque hay muchas deficiencias en la educación, también en la parte cultural. Estamos acostumbrados a envidiar o a decir, yo quiero lo que tiene aquella otra persona, pero no lo enfocamos mal. No decimos, bueno, ¿qué hizo esa persona para llegar a eso? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a eso? Y mucho más. Y eso se ve reflejado en las entrevistas. Así como decís vos que haces preguntas, no sé, en un lenguaje muy coloquial, yo normalmente lo que hago es que te voy a hacer preguntas acerca de cosas que solo vos podés controlar y que sé que no vas a dudar en darme tu respuesta. Por ejemplo, te digo, contame acerca de tu familia. O sea, es un tema que solo vos conoces, ¿verdad? Entonces vas a adquirir seguridad, vas a, tu postura va a cambiar, vas a sonreír cuando hables acerca de tus hijos, acerca de tu esposa. Y ya cuando te tengo en esa, en ese momento, yo te comienzo a preguntar. Bueno, Álvaro, y entonces, ¿y qué consideras? ¿Cómo te consideras vos? ¿Sos una persona flexible? ¿Cómo distribuís tu tiempo? ¿Entendés? Entonces, y si lo sos capaz de hacerlo y de explicármelo de alguna manera cronológica, así vas, te vas dando cuenta poco a poco y vas descubriendo o anticipando inclusive preguntas que ya no tenés que hacer porque el candidato, de manera natural, la está produciendo durante la conversación. Sí, no, definitivamente. Yo, de hecho, creo que deberemos de agendar otra charla para hablar un poco más sobre la entrevista, creo que es un tema que llama bastante la atención a las personas. Sí, sí. Yo hice muchas entrevistas y hay gente que es muy talentosa, pero lastimosamente no puede expresarse muy bien, comunicarse muy bien, se nos comen los nervios, las emociones, las traiciones, pero no hay nada que no se pueda aprender con prácticas. No, no, totalmente. Bueno, cuéntame, ya pasamos la entrevista, ya te diste cuenta de que querés entrar a un call center, dijiste, ok, vamos a probar, entraste. Entonces, en los primeros días, pues me imagino que pasas por un entrenamiento, conoces un poco de la empresa, ¿cómo se sintió llegar por primera vez que te dijeron, mira, estás contratado, iniciar el lunes, llegar el lunes? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, sí, puede variar dependiendo del usuario, por supuesto, pero para mí en lo particular fue, era bastante impresionante, porque como te dije, estaba entrando en una dinámica de trabajo muy diferente a la mayoría de los trabajos. Estaba dentro de una empresa donde realmente tomaba muy en serio el tiempo, ¿entendés? Entonces, cosas como la puntualidad, el acoplarse a procesos, ¿entendés? De una manera bien estructurada, bien ordenada. O sea, para todo, cualquier necesidad o solicitud que se podía, podías necesitar, había un proceso establecido, y eso a mí, para mí, era impresionante, porque me daba mayor confort, mayor seguridad, de cómo me estaban empezando a entrenar y cosas así. La otra que me sorprendió es ver la cantidad de personas, ¿entendés?, que no solamente eran de Managua, sino personas de todos los departamentos, personas estudiantes, adultos, que ya tenían estudios de avanzada. Por ejemplo, yo trabajé con personas que tenían, que tienen maestría en otras áreas y que construyeron su carrera también ahí, y normal, empezaron como un agente de servicio al cliente, como fue en mi caso, y poco a poco fueron buscando y ayudando a construir esas oportunidades también. Porque es un ambiente bastante competitivo. Porque la paga es buena, son compañías que invierten en el conocimiento, es decir, existe como una pequeña universidad dentro de la empresa, que te ayuda, que te da un poco más de orientación, que ayuda a descubrir cuáles son realmente, dónde sos más fuerte, tu fortaleza, tu competencia, las habilidades que tenés, te dan material, te dan entrenamiento, no solamente para hacer tu trabajo, sino que existen esos programas de preparación y desarrollo a lo interno, que te facilitan mucho las cosas si estás buscando cómo crecer, ya sea en la parte administrativa, en la parte operacional, en la parte de aprendizaje e innovación, en la parte de planeación, en la parte de recursos humanos, que son estructuras que existen o deberían existir dentro de cualquier empresa, bien identificadas. Entonces eso para mí era impresionante, no había mucho relajo, mucho desorden, y entonces eso también me facilitaba a mí ese proceso de aprendizaje, porque lo puedes ver cómo funciona todo de manera ordenada, entonces te vas acoplando también a esa nueva dinámica del trabajo. Que si no la sabes distribuir puede ser un poco abrumador para algunas personas. Normalmente decimos, ah, estoy estresado por el trabajo, el trabajo, el trabajo, pero si querés saber qué tan inteligente una persona es, es sencillo, vos preguntás qué hace en el tiempo libre. Entonces muchas veces no hacemos un gran trabajo organizando nuestro tiempo libre, lo cual también nos genera estrés, lo cual también nos genera problemas para manejar el tiempo. No dormís bien, estás súper depelado, tu cerebro y tu cuerpo no van a reaccionar al 100% al siguiente día. Y entonces se van multiplicando esos días, ¿me entiendes? Y eventualmente tenemos problemas para manejar nuestra dinámica de trabajo. Esa otra cosa que me impactó, Álvaro, es que tenían una interesante oferta de horarios de trabajo. Ajá. Y yo decía, nunca me había visto yo trabajar en un graveyard shift, por ejemplo, en la noche. Ah, ok. Es cierto, vos trabajaste en un graveyard shift cuando yo estaba trabajando con vos ahí en esa misma empresa. Sí, exacto. Dije yo, al principio me pareció un poco coercitivo porque, decía, en la noche todo el mundo está dormido, me iba a estar trabajando, pero de nuevo, o sea, todo depende. Trabajando en la noche es una, por ejemplo, yo descubrí que es un buen tip financiero para las personas que quieren ahorrar dinero. Trabajar de noche te ayuda a ahorrar más dinero. ¿Por qué? Sobre todo si trabajas en un call center. Porque estás más alejado de los momentos de ocio, de los momentos en que gastas dinero. Normalmente uno sale después del trabajo. A las 6, 7. A las 6, 7, pasas por una cerveza, pasas por un restaurante, o salís con tus amigos, salís en la noche, ¿no? Pero, entonces gastas dinero. Y si ya te conoces que sos débil, entonces, bueno. Bueno, por ejemplo, yo tenía muchas personas que se veían el penoso caso de renunciar porque su esquema financiero era muy débil. Entonces comenzamos a hacer pequeños ejercicios de creatividad, ¿ok? ¿Cuánto está gastando en esto? ¿Cuánto está gastando en lo otro? Y esto de la finanza personal es muy bueno, creo que debería existir una orientación hacia eso en la mayoría de los trabajos. Entonces dije yo, bueno, tengo una propuesta. Si vos cambiaste tu horario para la noche, no te vas a ver expuesto a gastar esta cantidad de dinero en el transcurso de la semana. Te vas a ahorrar tanto dinero en 6 meses. Creo que eso funciona para un plan de horas extras con el que te puedo coger. Y funciona. Y es una ganancia no solamente financiera, sino que le ayudas a la persona también de reducir los niveles de estrés y tenía mucho, si eso era una de las cosas principales. Ayudas a construir otro tipo de hábitos. Y lo más importante, le ayudas a que se den cuenta de que sí se puede. No tenés que hacer cambios demasiado bruscos, sino pequeños tweaks que sean inteligentes para no estarte matando todo el tiempo. Claro, yo creo que un líder no solo se basa en apoyarte en las cosas profesionales necesariamente. Yo he escuchado bastantes veces, dicho que es algo así, pero que el liderazgo no es tanto ser un coach, sino es como ser un padre. Es como ser un padre de familia. De verdad, genuinamente te preocupas por la persona, no solo por los aspectos profesionales, sino por su vida, por cómo le va. Y entonces querés echarle la mano en lo que podás, pero sí, yo creo que, bueno, es un tema un poco amplio hablar un poco de liderazgo, porque hay muchas cosas que te deben tomar, muchas best practices que muchas personas podrían adoptar. Pero, de vuelta a lo que, al me obvio de la entrevista, digamos, vos venís, vos entras, te encontrás con esta empresa llena de procesos, muy ordenada, muy sólida, que te enseña qué tenés que hacer para conseguir tal cosa, qué tenés que hacer para conseguir tal cosa. Y te me daba cuenta de que hay planas de entrenamiento para que puedas crecer y para que puedas aprender a volverte un supervisor, un analista de la empresa laboral, un analista de calidad. ¿Hubo algún momento en el que alguien te dijo algo? ¿Qué dijo? Jardiel, vos podés crecer, o sea, si vos dijiste que vas a estar dos años aquí, podés estar dos años aquí y crecer a ser supervisor, o crecer a ser lo que vos querás. O una persona que vino y que te ayudó, no me tenés que decir su nombre, no tenemos que mencionarla, pero también contame cómo fue eso, esa experiencia. Mira, obviamente, puedes ver el hype de las personas a tu alrededor, ¿no? Así, chavalos de tu edad, incluso menores que vos, que de repente son las personas que están al carácter de tu entrenamiento. Entonces, lo primero que decís vos es, si él puede, yo puedo. Sí, exactamente. Bueno, mira, te encontrás con muchos jóvenes que tienen, que están realizando ya, que tienen posiciones administrativas, y eso es algo alentador, ¿entendés? Hay muchas muchachas, también hay personas adultas, y entonces te das cuenta de que sí, hay oportunidades. Es importante tener no solamente aquel deseo, el ser autodidacta, el alimentarte, pero es muy importante identificar la persona correcta para tu desarrollo. Y esto fue algo que yo aprendí con los años. En las primeras ocasiones que yo, por ejemplo, me enrolé en un proceso de aplicación para aplicar para un puesto de supervisor, no creas que a la primera, ah, sí, o quedé automáticamente. Lo primero, o sea, es un grupo de aplicantes enormes, uno. Por eso digo, es un ambiente muy competitivo. Pero dos, si no escoges a la persona, o identificas a la persona correcta, que te va a ayudar, que te va a dar una especie de acompañamiento en ese proceso, obviamente que tenés un poco menos de posibilidades, y te voy a explicar por qué. Si sos una persona que viene desde afuera, que no tiene noción alguna acerca de los call centers, vos podés aplicar, no sé si esto es una regla en la mayoría, pero donde yo estaba, después de 90 días vos podías enrolarte en alguno de estos programas. Pero es como cuando vas a la escuela, vas a la escuela, meterte, sos nuevo en la escuela, si tenés el hábito de estudiar, reunirte con tu compañero y para la persona, un mentor que te ayude con tu clase de matemática, pues es más fácil para vos el examen, ¿verdad? Te vas familiarizando mucho más rápido con el proceso. Y hay una parte que es muy importante, es la parte de crear esos espacios para la práctica. Entonces, sí, al yo no tener, recibir acompañamiento, pero de muchas formas, y no con una persona en particular, se puede volver un poquito más tedioso el proceso, un poco más desorganizado. Después de esas dos primeras experiencias, sí logré identificar a una persona que se acoplaba más a mi dinámica de trabajo, porque logré ayudarme a potencializar mejor mis habilidades. Entonces, fue mucho más fácil, aprendí mucho más, aprendí de áreas dentro del call center que no tenían nada que ver con mis responsabilidades en ese momento, y eso me dio mucha ventaja en la siguiente ocasión. Y así, poco a poco, comencé a construir mi carrera. Pasé por esto en una posición de supervisión, tuve la oportunidad de estar expuesto a la parte de calidad, a la parte de entrenamiento. Eventualmente, tuve la oportunidad de que se me escutiera para lanzar un programa nuevo. Ah, lo recuerdo. Sí, y ahí fuimos creciendo poco a poco, hasta llegar a manejar prácticamente dos programas completamente diferentes, un programa de ventas y customer service, otro programa de technical support y customer service, dos tipos de clientes completamente diferentes, dos estructuras dinámicas de trabajo distintas, modelos de cobranza completamente diferentes. Y eso era genial porque, o sea, aprendes de todo, aprendes absolutamente de todo. Y eso ya va con vos, lo llevas y lo podés replicar en otros lugares. Sí, claro. En tu casa, en tus propios negocios, etcétera, etcétera. Pero todo, como te digo, todo depende también de qué planes tenés para comprar. Porque, por ejemplo, yo tuve un problema con mis credenciales antes de ser un supervisor. Ok. Con mis credenciales, tuve un problema muy serio que se desactivaron y dilataron como dos meses y medio desde reactivarlas. Entonces, o me afligía o simplemente ocupaba el tiempo de una mejor manera. ¿Esto era tu credenciales para la plataforma de aprendizaje? Todos, todos mis credenciales. Hubo un problema en el sistema y ninguna la reconocían. Entonces, ese tiempo para mí fue crucial porque fue tiempo que pude aprender de otra área. Claro, claro. Tiene que ver mucho con iniciativa propia también. Y te vuelvo a la misma pregunta del inicio de nuestra conversación. Ante la duda, es mejor preguntar. Claro. Va a sobrar, creo que, mucha gente que siempre te va a hacer titubear o te va a decir que no, o te va a plantear muchas dudas. Y es muy poca la que te dice, dale, hacelo. Entonces, no hay nada de malo con proponer. No tienes que pedir permiso para ser creativo. Simplemente vas y propones y no hay ningún problema. Yo decidí optar por esa forma de trabajo y creo que como soy una persona que no puede estar quieto mucho tiempo, un poco hiperactivo, soy bien curioso, entonces, ¿qué mejor manera de catalizar, canalizar esa energía? Andaba aquí, andaba allá, andaba en otros departamentos. Aprendiendo de todo. Aprendiendo de todo y conociendo a todo el mundo. Porque eso es una cualidad muy importante que tenés que tomar en cuenta. Tenés que tener bastante empatía. Sí. Contro de relaciones, que es muy importante. Sí, las relaciones interpersonales. De nuevo, la comunicación es una dinámica de trabajo donde tus canales de comunicación se amplían. Vas a tener que hacer muchas negociaciones o muchas sesiones de coaching o conversaciones formales o reuniones por teléfono, por correo, presencial, en línea, ¿me entiendes? Entonces, tenés que aprender a usar esos canales de comunicación porque no todos funcionan de la misma manera y no todos los mensajes se interpretan de la misma manera. Claro. Y es importante tomar en cuenta todas esas cosas. Cuando hablamos de la comunicación, primero, para que no solamente que la gente te entienda, sino para que estés completamente seguro de que estás entendiendo tu mensaje para cómo tiene que ser. Claro. No porque hablemos español significa que nos entendemos al 100%, ¿no? Correcto. Y sí, bueno, esas cositas así, para mí creo que son muy importantes considerar, sobre todo cuando uno está súper chaval. Me agrada estos espacios que estás creando precisamente para eso, para que, no sabes, es bueno darle este tipo de conocimiento y herramientas que no son cosas que están pegadas al cielo, porque a veces uno piensa que es imposible, pero realmente puede ser mucho más fácil de lo que a uno se les imagina. Es cuestión de que seas curioso, hagas tu proceso de investigación, que te ayude, que te dé más empoderamiento a la hora de decir, ok, me voy a aventar. A mí también me sirvió esto para comprar mi carro, para pensar en comprar una casa, etcétera, etcétera. Hay muchas de estas empresas que te dan, por ejemplo, el beneficio de transporte. Sí, claro. Pero no significa que todo el mundo le saca provecho. Sí. Entonces, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo. Lo que una compañía te vende como beneficio, a veces no se percibe de la misma forma porque no lo está aprovechando a como se debe hacer. Si yo aparto lo que invierto de transporte, de mi bolsillo, como una especie de ahorro, porque estoy utilizando el transporte de la compañía, dentro de 30 días, sí voy a ver la diferencia. Claro. Y dentro de 12 meses voy a ver una gran diferencia. Y ese pequeño fondo se puede volver algo que me va a ayudar a pagar las mensualidades de mi carro en los próximos dos años. Pero no todo el mundo lo percibe ni lo ve de esa manera y tiende a no darle el valor a ese tipo de ventaja o de beneficio, valga la redundancia que te ofrecen en algunos lugares. Claro. Que son cosas que también uno como chaval lo tiene que aprender a valorar y a ver a la hora que se va a meter en este tipo de compañía. No, totalmente. Creo que hay bastantes beneficios que la gente le puede sacar provecho y es cuestión de saber utilizarlo de la mejor forma y poder apalancarse para utilizar todas estas cosas para tu propio bien. Aprender, crecer, ahorrar, conocer personas, conocer el proceso, volverte más creativo, etc. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que te quiero hacer las últimas dos preguntas combinadas. Bueno, la primera, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia cuando te volviste gerente de operaciones por primera vez y te diste cuenta que ibas a tener un equipo a cargo? Que ibas a tener no solo agentes, sino que analistas de calidad, de fuerza laboral, supervisores. Yo creo que cuando uno llega a la promoción en la que te volvés gerente, es un gran cambio. Para mí lo fue. Bueno, entonces quiero saber cómo fue tu experiencia. Y también me gustaría que cerráramos con un mensaje que vos le dejés a las personas que, o dos cosas, o están pensando en entrar a un call center y todavía tienen dudas, o a las personas que ya están en un call center y se sienten estancadas y quieren crecer. Entonces, ¿qué mensaje podés dejar? Pero bueno, te dejo para que nos contemos un poco de eso. Bueno, mira, es una, ser, que la gente te vea como un líder, te sienta, te escuche como un líder, realmente es algo que da un poco de miedo. Claro. Primero porque, bueno, te llevas la sorpresa de que vas a trabajar con gente que es muy experimentada, que es inclusive mayor que vos, que ha tenido, que puede tener el doble de años de experiencia que vos tenés, sin embargo, te da su voto de confianza y te respeta como autoridad. Entonces tenés una gran responsabilidad cuando los comenzás a ver a cada uno de ellos como individuos, como personas diferentes. Es algo bien, se puede volver complicado, pero si desde entrada vos ponés en práctica cosas tan sencillas como mejorar tu forma de platicar, si sos tolerante, te gusta escuchar, estás abierto a nuevas ideas, a otros puntos de vista, te gusta conocer gente, se hace mucho más fácil, porque entonces vas entendiendo un poco más acerca del negocio, cómo reaccionan las personas ante ciertas eventualidades, te das cuenta de que no sos el único que quiere crecer, y que no es necesario utilizar otro tipo de herramientas que a lo mejor no son las correctas, o otro tipo de actitud que no son las correctas para crecer, no, hay oportunidades para todo. Entonces estaba súper emocionado, tenía creo que las expectativas acerca de mi trabajo se multiplicaron, y yo comencé a buscar un poco de conocimiento adicional, porque la persona que me dijo, mi jefe, ¿verdad? En ese momento, cuando me promovieron, recuerdo que me había hecho una pregunta que para mí era muy importante, me dijo, vos podrías ser un gerente de operaciones, pero lo más importante es que sepas qué tipo de gerente quieres ser. Si se querés ser el gerente que poncha la entrada, poncha la salida, y ya está, o querés ser el gerente que se preocupa por los otros gerentes, y se va preocupando y se va abriendo un poco más la mente, y mira la foto más en grande, entonces dije yo, bueno, tengo que hacer un poquito de cosas más, dije, las que ya estoy haciendo, y entonces comencé a adquirir conocimiento adicional, por ejemplo, no solamente dentro de mi trabajo, sino también fuera de mi trabajo, porque como te digo, manejar un equipo de personas, ayudarlos, guiarlos, es una gran responsabilidad. Tienes que, yo no creo en eso de separar lo emocional del trabajo, eso es imposible, porque somos seres emocionales, creo que lo que existe es una especie de miedo, de las personas acerca de la empatía, porque tienen muchos conceptos erróneos acerca de lo que significa conectar, escuchar, entender, y bueno, y la conversación es una de las mejores maneras de hacer negocio. Claro. Entonces, todas esas cosas, creo que me ayudaron mucho a ser un poco más exigente, y es siempre hacerme esas, esas revisiones, esos ejercicios de introspección, pedir feedback, es importantísimo, escuchar ese feedback, aplicarlo, trabajar en ello, si no sos una persona que te gusta el feedback, no es el lugar para vos, creo que vas a tener problemas donde quiera que vaya, entonces eso tiene que estar muy claro. Para las personas que nunca han trabajado en los call centers, creo que lo mejor que pueden hacer es que prueben. La vida se trata de eso, de error y ensayo. Primero, que cada quien tiene su, tiene su propia vida, toma sus propias decisiones, simplemente que prueben, pero que lo hagan de una forma responsable, hagan su proceso de investigación, chequen en línea, aprovechen las salidas que tenemos con nuestros compañeros, con la amistad, para que también tengan este tipo de conversaciones, como las que tenemos teniendo vos y yo, para que se vayan dando una idea, dentro de sus mentes, de cómo es el ambiente, del trabajo, porque es mucho más fácil, cuando haces tu proceso de investigación, y vas y lo validas por vos mismo, es mucho mejor. Si vas ya sea por algo temporal o no, que hagan las cosas de manera correcta y responsable, porque son oportunidades, de nuevo, son compañías que te dan, que te enseñan mucho, te enseñan a trabajar con esquemas diferentes, te enseñan acerca de la flexibilidad, de la administración de tu tiempo, son parte de un salario también como emocional, más que financiero. Entonces vale la pena la experiencia. A los que ya están adentro, que probablemente experimentan mucha frustración, porque quieren crecer y quieren crecer desesperadamente, bueno, algo tan importante como tu crecimiento, tu desarrollo, no puede pasar de la noche a la mañana, si no, no sirve, no es algo exprés. Eso lleva tiempo. Entonces, si vos entendés que tu desarrollo lleva tiempo, y lo ves como una inversión, es mucho más fácil. Solo tenés que buscar un poco de ayuda, un poco de mentoría, para hacerte un pequeño plan. Yo, el día de hoy, de aquí a seis meses, puedo estar, puedo estar con los mismos conocimientos que tengo el día de hoy, o puedo tener conocimientos adicionales. ¿Ya? Eso ya es una decisión muy personal. Pero eso funciona en los call centers. El darte cuenta de lo que hacen el resto de tus compañeros de otro departamento. El entender la contribución de su trabajo y cómo está conectado con lo que vos querés. El tener conciencia acerca de tus habilidades. Mira, yo te voy a aprovechar esto para recomendar un ejercicio que es muy importante. Una página en blanco y escribí veinte habilidades. Veinte cosas que son buenas. Veinte cualidades, habilidades, tresas que vos identificás en tu persona. Te vas a dar cuenta... ¿Qué vos tenés o qué querés tener? No, que vos tenés. Ok. Y te vas a dar cuenta de que después de la número cinco, vas a comenzar a pensar el resto. Ajá. Entonces ahí es muy fácil. Ahí te das cuenta de que no estás cien por ciento consciente de todas las habilidades que tenés. Porque estás acostumbrado a que otros te las digan como un complemento, como un mérito, etc. Y se vale preguntar. Lo que no se vale es repetir. Pero si ya preguntaste y te dije, bueno, Álvaro, yo considero que sos una persona con el don de la comunicación. Si la gente es lo que percibe y es lo que ve en vos, tenés que creerlo. Y si tenés dudas acerca de eso, simplemente, es que soy bueno comunicando. A ver, bueno, sí, a mí me gustaban las exposiciones en clase, tenés razón. Fíjate que nunca me ha dado pena hablar en público. Ya tenés un ejemplo concreto. Eso te va a ayudar a realmente interiorizar esa habilidad. Que a la hora de una entrevista, de eso es lo que vas a hablar. De las habilidades que tenés y cómo estas te van a ayudar a obtener la posición que vos querés. Entonces sí se puede. Pero sí se puede crecer, pero de una manera responsable. Claro, claro. No, totalmente. Bueno, Jardín, mira, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hablamos un buen rato. Creo que nos dices pointers muy importantes, consejos muy valios, muy importantes para la persona. Vamos a estar teniendo otras reuniones para platicar un poquito más de algunos de estos temas, también como liderazgo, motivación, y otros temas un poco más de habilidades sólidas, más específicas, como creaciones de planes de acción, cómo dar un buen feedback, cómo dar una buena retroalimentación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar en comunicación y más adelante vamos a planear otra entrevista para hablar un poquito más de otros temas. Gracias a vos por la invitación, Álvaro, y bueno, te felicito. Es el inicio de un gran proyecto. Quizás muchos no tengan la misma capacidad de visión que tenés vos, pero yo sé que es algo muy grande lo que te está acercando. Así que, nada, just keep up the good job, man. Thank you very much. Have a good one. Bye bye. Bye bye. Bye bye.